Ha pasado más de un mes y hasta el momento aún no se conoce a ciencia cierta que originó la contaminación de algunos productos marinos, en este caso los choros, cuyos estudios de investigación siguen siendo procesados en la capital de la república. Por lo tanto, había que evaluar después de 30 días y se decidió continuo con este problema. Por eso que nosotros, como estaba próximos a la Semana Santa, había que determinar esto, hacer una medida de fuerza, cuál es la prohibición por parte de los pescadores de la extracción de este recurso. Esto por un tiempo ocasionó la molestia de los extractores y pescadores, ya que algunos vieron truncadas sus ganancias durante la Semana Santa. Nilsson Tapia indicó que la mayor presencia de productos contaminados pudo apreciarse en la playa Punta Mesa, una extensa zona de más de 5 kilómetros y parte de lo que hoy conocemos como el Puerto Grau. Aunque no se conoce qué lugares puedan presentar almejas contaminadas, se cree que en los alrededores de esta playa esté la mayor presencia de contaminación. Estos estudios han sido ejecutados por los mismos pescadores, quienes buscando nuevos lugares donde extraer este recurso, comprobaron que en algunas zonas, como Punta Picata, las almejas no presentaban estas toxinas, cuyo contenido es perjudicial para la salud humana. Y por lo tanto, los pescadores de nuestro litoral puedan extraer estos recursos y llevarlo a la población. No solo un caso del choro, que es el elemento más sensible, sino también las almejas, que es otro recurso acompañante de este recurso. Aunque no se presentaron casos visibles de problemas estomacales en la población, producto de las toxinas que presentan los conocidos choros, el trabajo por parte del CENASA en revisar su procedencia continúa hasta que los estudios revelen lo contrario. Creo que no ha habido en este momento esta situación, por lo tanto, nosotros invocaríamos a la población de Tangna a que cualquier dato que apenas tengamos que está libre de estas biotocinas, estaríamos nuevamente recomendando su consumo mayoritario a nivel de Tangna. Diariamente se extraen un aproximado de 7 toneladas entre pescados y mariscos, en el que se incluye el choro. De esto, la mayor parte es comercializada en otros mercados fuera de la provincia de Tangna. En tanto que el choro alcanzó en los últimos años un mayor grado de consumo a diferencia de la década de los 90, en que solo era un producto sin importancia.